de las personas se concentraron en el parque del poblado para protestar por el cobro de valorización. Los afectados por el nuevo tributo aseguraron que son demasiado los impuestos que pagan y que a la actualización catastral ahora le tienen que sumar valorización. Hubo quema de facturas, bloqueo de vías y recolección de firmas para interponer una acción popular. La protesta fue masiva en pleno parque del poblado, en una especie de revolución de las canas. ¡Se vive presente! ¡Es una acta presente! Los manifestantes, en su gran mayoría adultos mayores, cerraron la calle 10 y la avenida El Poblado para hacer sentir su descontento con el cobro de valorización en la zona. El 50% pagará menos de 2 millones, el 30% entre 2 millones y 5. Yo estoy dentro de los 30% entre 2 millones y 5, pero no se olvide que es solamente el 50% de mi propiedad. El otro 50% lo tiene mi esposa, a quien también le llegó 3 millones 765 mil pesos. O sea, que el valor total grabado en la vivienda son 7 millones 600 mil pesos. No nos cuente entre los 2 y 5 millones de pesos, porque eso es desinformar a la comunidad. Mientras unos cerraban calles, otros abrían vías legales contra la valorización, como recoger firmas para una acción popular. Que haya cobro de valorización, las obras tienen que generar un beneficio económico en los predios. Y el mismo estudio de la lonja dice que eso no es cierto, porque una valorización de 4.9 en 4 años se lo come cualquier economía. Entonces no valoriza. El rechazo de esta mañana fue mayor, pero sustentado además en más de 5.600 reposiciones que por el momento tienen frenado el cobro.